¿Qué pasaría si te dijera que la economía está basada en una confianza que le ha permitido desarrollarse de manera acelerada, pero dejándola con cimientos excesivamente frágiles, que una vez comienzan a presentar fisuras son muy difíciles de parar? Hoy te contaré cómo funcionan a las instituciones más nucleares, poderosas, pero a la vez más frágiles de la economía, los bancos. Aunque la historia de los bancos se remonta a cientos de años antes de Cristo, la versión de la banca moderna aparece en la Edad Media con los orfebres. Los orfebres se encargaban de trabajar con metales preciosos y comenzaron a ofrecer los servicios de custodia en sus bóvedas. Los orfebres emitían recibos que representaban el oro que sus clientes mantenían en sus bóvedas. Era aceptado en transacciones comerciales funcionando como papel moneda, que conforme se convirtió en el medio de transacción preferido por las personas, redujo el movimiento de oro que los orfebres, ahora convertidos en bancos, tenían en sus bóvedas, creando un terreno fértil para uno de los pilares de las economías modernas, la reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria apareció cuando los orfebres se dieron cuenta que podían usar una parte del oro que tenían en sus bóvedas y aún así poder seguir respondiendo por las solicitudes de sus clientes, porque no todos las hacían al mismo tiempo. Y podían ganar dinero, además por el servicio de custodia, por los intereses de los préstamos que hacían. Esto generó una explosión del crédito que estimuló el crecimiento económico al servir como amplificador del capital que tenía la sociedad. Y jugó un papel determinante en el desarrollo económico, con casos destacados como el de Suiza, en donde a través de la primera versión del banco Crédit Suiza, se prestó dinero para el desarrollo del sistema ferroviario, con los trabajadores aceptando que se les consignara su dinero en el mismo banco, y permitiendo así liberar el efecto amplificador de la reserva fraccionaria. Sin embargo, no todo es positivo. El efecto amplificador de la reserva fraccionaria es un arma de doble filo, en donde conforme menos reservas tengan los bancos, mayor será el efecto, la disponibilidad del crédito y la rentabilidad potencial del sistema bancario, pero también mayor será su vulnerabilidad y la posibilidad de quiebras. Como los bancos usan los depósitos que reciben de las personas y empresas para realizar préstamos, entonces no tienen la capacidad de responderle a sus clientes y muchos de ellos retiran su dinero a la vez, en el fenómeno conocido como corrida bancaria. Las corridas bancarias se dan cuando los bancos no están en capacidad de responderle a sus clientes por los depósitos que tienen en él. Aunque en circunstancias normales un banco está en capacidad de responder por los retiros de dinero que hacen sus clientes, existen eventos que pueden detonar un retiro inusual de dinero para el que el banco no está preparado. El primero de ellos se da por el deterioro de la cartera del banco por malos préstamos otorgados. Si un banco otorga una gran cantidad de préstamos, verá sus reservas disminuir. Y si esos préstamos además no son pagados, entonces se enfrentará pérdidas que cuando se hagan conocidas por el público podrían generar desconfianza que lleven a las personas a retirar su dinero para llevarlo a bancos que consideren más seguros. El segundo se da por un aumento de la competencia a las tasas de interés que pagan los otros bancos por los depósitos, los instrumentos alternativos como los bonos del gobierno y recientemente por la competencia de los llamados neobancos, en donde el caso de Apple, que está pagando una tasa del 4.15% en su cuenta de ahorros, es uno de los más destacados, presionando a otros bancos estadounidenses a competir para evitar una fuga de depósitos hacia empresas como estas. El tercero de ellos suele ser más sistémico y darse por el deterioro de las inversiones del banco. Este fue uno de los principales causantes de la gran depresión de 1929 y la gran recesión del 2008. Cuando en 1929 la bolsa se desplomó, muchos bancos perdieron la mayor parte del dinero que tenían y quedaron con muy poco margen de maniobra para responder a sus clientes, que en medio del pánico de la época se volcaron masivamente a reclamar su dinero por miedo a que el banco quebrara y se quedaran sin nada, causando la desaparición de más de 9.000 bancos en Estados Unidos. En la gran recesión del 2008 muchos bancos invirtieron en derivados de créditos hipotecarios, que cuando estalló la burbuja inmobiliaria provocó que se enfrentaran a pérdidas que borraron rápidamente su capital por el alto apalancamiento que tenían y los dejaron sin liquidez para responder a las personas y empresas que solicitaron su dinero, causando la quiebra de más de 400 instituciones financieras en Estados Unidos. En ambas crisis la situación por la que pasaron los bancos llevó una contracción del crédito que afectó el sector real y amplificó la crisis, porque si hay una reducción en los depósitos porque las personas tienen poca confianza en los bancos, entonces habrá menor dinero para prestar y además una mayor desconfianza por parte de los bancos para hacerlo por el contexto económico más riesgoso. Y por este impacto es que muchos países han establecido una serie de medidas y regulaciones con el fin de evitar las crisis bancarias. Sin embargo, el resultado no siempre ha sido el esperado. Buscando aprovechar los beneficios del efecto amplificador de la reserva fraccionaria y a la vez mitigar los riesgos, se han establecido normas, agencias y se le ha otorgado poder y herramientas a los bancos centrales para poder evitar en la medida lo posible una corrida bancaria. Cada país es diferente, pero a grandes rasgos las medidas se han enfocado en los siguientes puntos. En primer lugar, seguros de depósitos. Al asegurar los depósitos bancarios hasta una cantidad, se evita que una parte de las personas retiren su dinero por miedo a perderlo en caso de que el banco enfrente problemas de liquidez. Si bien esta medida sirve para que las personas no retiren su dinero en masa, no suele llegar a niveles suficientemente altos para cubrir a las empresas, por lo que puede ayudar con una parte del problema pero no la totalidad de él. Por lo general, el dinero usado para cubrir estas pérdidas proviene de un fondo creado a partir de las primas pagadas por los bancos asegurados. En segundo lugar, control de riesgo. Algunos países pueden establecer un control al riesgo que los bancos pueden correr con sus inversiones y limitar o prohibir el uso de depósitos en inversiones en acciones, derivados financieros, bonos corporativos y otras actividades que son propias de la banca de inversión. Esto permite desligar parcialmente el sector bancario de los retrocesos del mercado y que un fuerte retroceso de un grupo de acciones por un pánico que es normal en el mercado no termine provocando una contracción del crédito. Después de todo, la gran depresión comenzó con un crash en la bolsa. En tercer lugar, control de reservas bancarias y capital. Los bancos centrales de cada país pueden determinar el nivel de reservas que un banco debe tener con respecto a sus depósitos para tener la capacidad de responder por retiros bancarios. Esta es una de las principales herramientas monetarias que los bancos centrales tienen para controlar la cantidad de dinero en la economía. Sin embargo, algunos bancos centrales han optado por dejar las reservas en 0% y controlar el riesgo del sistema a partir del capital propio que los bancos deben tener con respecto a sus activos y a través del pago de intereses a las reservas. En cuarto lugar, herramientas de emergencia. Por un lado, el banco central puede servir como prestamista de última instancia y otorgar préstamos de corto plazo a los bancos que no logran obtener recursos en el mercado. Por otro lado, la historia de las crisis ha dejado como lección la importancia de que éstas sean atendidas prontamente y se evite un círculo vicioso que arrastre con el sistema bancario. Y por eso los bancos y gobiernos centrales suelen intervenir rápidamente el mercado. Sin embargo, todo esto no es suficiente para compensar por los daños que puede causar la pérdida de confianza que un sistema que está basado en ella puede enfrentar, revelando su fragilidad como ha podido verse este 2023. El 2023 ha sido un año difícil para los bancos, con la quiebra o absorción por parte de sus competidores de Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank y First Republic en Estados Unidos y Credit Suisse en Europa, planteando la pregunta, ¿cuántos más pueden seguir? La historia de otras crisis no es precisamente alentadora si se considera la gran cantidad de instituciones que suelen quebrar en episodios como estos. Pero siendo completamente imposible determinar si First Republic será el último o si por el contrario uno de los primeros. Y aunque cada banco ha enfrentado una situación diferente, el problema de todos tiene su origen en el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, en especial de la Reserva Federal. Este aumento, completamente justificado para combatir la inflación, ha provocado que los activos de estos bancos se deterioren y cientos de otros bancos estén en riesgo. Y es que después de años de tasas de interés cercanas a cero, su incremento ha llevado a una disminución del valor de los activos en propiedad del banco, principalmente bonos del tesoro y créditos hipotecarios, muchos de los cuales fueron adquiridos en el periodo de las tasas cercanas a cero, y ahora que han aumentado, su valor se ha deteriorado. Un millón de dólares en bonos que pagan el 1% de manera anual durante 10 años, vale solo 756 mil dólares en el mercado si bonos similares ahora pagan el 4% anual. Y lo mismo sucede con las carteras de los bancos en créditos hipotecarios, por ejemplo. Y los bancos en Estados Unidos han acumulado cerca de 600 mil millones de dólares en pérdidas no materializadas, es decir, por desvalorización de activos que permanecen en sus balances. Y esto no sería un problema, o un problema grave si los depositantes de los bancos estuvieran tranquilos y no estuvieran retirando su dinero, porque no los obligarían a incurrir en estas pérdidas para poder responder a los clientes. Sin embargo, este no ha sido el caso hasta el momento. Y la menor dinámica en muchos sectores de la economía, como por ejemplo ha sido el caso de las startups de tecnología, provocó una reducción de los depósitos de Silicon Valley Bank inicialmente y un pánico por dudas de su capacidad de responder después. Con una gran cantidad de clientes estando por fuera del seguro de 250 mil dólares del FDIC y sacando su dinero ante las dudas que tenían de que el banco estuviera en capacidad de responder. Y la caída de Silicon Valley Bank ha provocado que muchas personas que tenían dinero en bancos regionales hayan decidido pasarlo a los bancos más grandes del país, porque consideran que serán rescatados si lo peor llega a pasar, o que opten por alternativas como los bonos del tesoro de corto plazo que son más seguros y ofrecen una rentabilidad más alta. Y este incertidumbre ha derrumbado los precios de las acciones de estos bancos, siendo prácticamente imposible que puedan recaudar capital con emisión de acciones y provocando además alerta entre sus depositantes. Creando todo un círculo vicioso en donde las acciones caen, los depositantes se preocupan y sacan su dinero, empeora la situación del banco y provoca mayores caídas en la acción. Y antes de contarte sobre el programa que implementó la Reserva Federal para ayudar a los bancos, quiero invitarte a que accedas a nuestro curso gratuito sobre la bolsa de valores si aún no lo has hecho, y también conozcas nuestros otros servicios. Podrás acceder con el link que te dejaré en la descripción. A inicios de marzo, la Reserva Federal anunció un programa de avances, con el que las instituciones financieras en problemas pueden usar activos como bonos del tesoro como colateral para préstamos de hasta un año. El programa inicialmente provocó un aumento del balance de la Reserva Federal por esta inyección de liquidez al sistema, en contradicción con la reducción que viene implementando para combatir la inflación, pero desde entonces ha vuelto a continuar cayendo. Pero a pesar de la implementación de este programa, un nuevo banco caería y el primero de mayo, First Republic fue asorbido por JP Morgan. First Republic se convirtió en la segunda peor quiebra de un banco en la historia de Estados Unidos después del Washington Mutual en 2008. Y aunque en general este banco presentaba una mejor estabilidad que Silicon Valley Bank, cerca del 68% de los depósitos del banco no estaban asegurados, lo que provocó retiros masivos que el banco tuvo que cubrir con la venta de créditos hipotecarios, que al igual que los bonos del tesoro han caído de precio con el aumento de las tasas de interés, y tuvo que recurrir a préstamos de corto plazo con la Reserva Federal, pero la FDIC decidió que el banco no podría mantenerse por sí mismo y era necesario que fuera vendido. Y aunque algunos de los bancos regionales más afectados, como es el caso de PacWest, que ha visto caídas de alrededor del 75% en su acción, han reportado que el retiro de depósitos ha parado, el hecho de que los accionistas perdieran todo su dinero en otros bancos que pasaron por una situación similar ha provocado que el mercado continúe castigando el precio de estas acciones y el miedo de los depositantes se incremente, incluso si el banco en el que tienen sus depósitos está bien financieramente, haciendo que el riesgo se mantenga muy latente y el llamado a la tranquilidad de personas como Jamie Dimon de JP Morgan, de Joe Biden, del FMI y de tantos otros no sea suficiente para parar el miedo y recuperar la confianza que es tan esencial en el sistema. Y aunque es imposible determinar cuál será el siguiente banco en caer o el nivel que alcanzará esta crisis, sí es posible con un buen grado de seguridad saber que esta incertidumbre provocará una contracción del crédito en la economía. De hecho, la Reserva Federal espera que sirva como ayuda para su programa de contracción monetaria que viene llevando a cabo con el objetivo de reducir la inflación. ¿Y tú, crees que esta situación empeorará o que ha sido sacada de proporción? Cuéntanos en los comentarios. Y si la información de este video te resultó útil, es probable que quieras ver este video a continuación. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!